¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a nuestra sesión de Ballet Fit con Solán de Cabras. Hoy vamos a trabajar un full body al completo. Trabajaremos desde los brazos, la espalda, los glúteos y las piernas con unos movimientos muy sencillos para hacer en casa. Recordemos que buscamos un apoyo, una silla o lo que quieran, descalza o en calcetines, o si no puedes rescatar tus zapatillas de ballet que tienes ahí guardadas. Las rescatas, las colocamos y empezamos nuestra clase de hoy. Primera posición, recordamos las dos fuerzas de siempre, cintura hacia el suelo, las piernas hacia arriba, de cintura para arriba y nuestra faja abdominal bien retenida y alargada. Empezamos con el brazo aquí sostenido, las rodillas hacia afuera, muy despacito con brazo y pierna. Simplemente aquí, uno, alargando, dos, tres, apretando glúteos cada vez que sube, aprieta, cuatro. Un poquito más rápido ahora, uno, dos, tres, cuatro. Lo mismo, corona, bien lento, uno, dos, tres, cuatro. A doble tiempo, uno, dos, aprieta bien glúteos, tres, estómago dentro, cuatro. De aquí rebote, uno, dos, tres, rindo brazo, cinco, seis, siete, ocho. Queda aquí, las rodillas hacia afuera, estómago bien dentro, subimos aquí, uno, dos, talón hacia delante, tres, cuatro más. Aquí quema un poquito, pero estamos trabajando todo al completo, seis, siete, ocho. Queda arriba, mantenemos relevé, alarga, baja despacito, segunda posición y repetimos todo el ejercicio, rodillas hacia afuera, uno. Ahora aquí el movimiento más amplio porque la segunda posición nos permite bajar más. Aprieta glúteos, tres, cuatro, doble tiempo. Suelta el aire, cuatro, acorona, uno, dos, aprieta, tres, cuatro, doble tiempo. Con rebotes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Queda y talón, uno, dos, tres, cuatro más. Uno, arriba, dos, sin cansarte, no te vengas abajo. Arriba, aguanta, 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 que tú puedes, aguanta, aguanta. Y sube, alargo y hacemos todo el ejercicio por la izquierda. Nos cambiamos al otro lado. Nos colocamos, preparada, vamos allá. Y uno, dos, tres, cuatro, doble tiempo. Cuatro, acorona, uno, aprovecha y baila. Tres, empuja bien las piernas, cuatro, estómago dentro, doble tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Con rebote, uno. Aquí trabajamos glúteos, piernas, está implicado el hombro también, la espalda. Seis, siete, ocho, se nota, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro más. Dos, uno, dos, tres, cuatro. Aguanta, aguanta, subo, alargo, bajo despacio, con control, a segunda. Vamos allá. Uno, dos, tres. Mantén el estómago, cuatro, doble tiempo. Aprieta, empuja, acorona. Uno, dos, tres, estómago muy dentro, cuatro, a doble tiempo. Uno, dos, empuja, glúteo, cuatro. Y vamos en rebote. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aguanta, arrelevé, talón. Uno, dos, tres, cuatro más. Uno, dos, aguanta, aguanta, tres, cuatro. Aguanta, subo, relevé, alarga, apoya. Volvemos al otro lado, a la derecha. Y simplemente estiramos las dos brazos hacia arriba. Voy para abajo. Aguanta, estira, espalda. Alargo. Respira, proyecta. Por hoy hemos terminado. Con estos ejercicios tenemos todo el cuerpo activado para tener un buen día. Nos vemos en el próximo. Chao. Recuerden que al realizar el gran plié a la segunda, proyectamos la fuerza hacia afuera. Las rodillas siempre hacia afuera. Y el allongé estirando muy bien el costado. Siempre de manera alargada. Tanto en primera como en segunda posición, al realizar el talón hacia arriba, empujamos bien el relevé. Y sin caer la postura, mantenemos la fuerza de los talones empujando bien hacia el suelo. Seguimos manteniendo el equilibrio y nuestra espalda bien erguida. Gracias.